Y vuelve a tomar fuerza la idea de reiniciar la Liga Profesional de Fútbol con los 20 equipos reunidos pero en una sola ciudad sede. La primera en confirmar su interés es Cali. La gran pregunta que nos queda ahora es ¿quién financiará los hoteles y las pruebas? El alcalde Jorge Iván Ospina asegura que tiene la infraestructura lista. La capital del Valle es la segunda ciudad con más contagios de COVID-19. Cali lanzó su propuesta para que allí se disputen las fechas restantes de la Liga que fue suspendida en marzo. Hay que renovar el fútbol cerrado utilizando una zona que tenga varios estadios y nuestra zona metropolitana así lo dispone. El Pascual Guerrero, el Coloso de Palma Seca, el Estadio de Palmira, el Estadio de Tuluá. La Di Mayor quiere que el regreso de la competencia sea en agosto pero la implementación de las normas de bioseguridad, el aislamiento de jugadores y cuerpos técnicos y la apuesta a punto de los deportistas podrían estar listos solo hasta septiembre. Puede ser posible ya que esto jalonaría y apoyaría mucho el sector empresarial y la industria acá en Santiago de Cali. El sector hotelero de la capital Vallecaucana es uno de los comercios que se vería beneficiado con la materialización de esta propuesta. Tenemos la infraestructura hotelera, tenemos más de 200 hoteles en la ciudad de Cali, con el señor alcalde, la Secretaría de Salud, el Ministerio de Salud hemos venido trabajando en la implementación ya de esos protocolos para los hoteles. Quiere decir que no hay excusa para que no se puedan realizar estos eventos aquí en la ciudad de Cali. Alexis García, director técnico de Equidad, ve con buenos ojos la iniciativa independiente de la ciudad en la cual se lleve a cabo. Cualquier posibilidad de volver a jugar es interesante, cualquiera, porque el fútbol debe regresar, el fútbol no es que sea un deporte solamente recreativo, el fútbol es un negocio también. Por su parte el presidente de la Equidad se muestra más prudente y reservado frente a lo que pueda suceder. Y esto no depende de nosotros, depende de una directriz gubernamental, los cuales todos respetamos. Medellín también se perfila como una de las ciudades que buscaría ser sede. El 11 de mayo se conocerá el concepto del Gobierno Nacional sobre el regreso del fútbol colombiano luego de revisar y analizar el protocolo entregado por la Di Mayor.